Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa del Departamento de Eventos de Almacete y hoy vengo a contaros un poquito los tratamientos pronunciados que tenemos en el spa. Vamos a verlos. Hola, Laura, ¿qué tratamientos pronunciados de él? Hola, tenemos tres programas pronunciados, ella, él y en Divasión en Paeja, pero hoy lo vamos a hacer a ella y lo vamos a hacer a ti. Ah, me lo vais a hacer a mí, ¿eh? Sí, te vas a hacer pasar por una herida. Anda, pues vamos a ello. Bueno, pues aquí tienes el alumno, dos y las chanclas, para que te cambies y empezamos con el circuito. Muchas gracias, perfecto. Bueno, Laura, cuéntanos, ¿qué vamos a meter en una bañera de leche? Entonces, la bañera se llama Cleopatra porque Cleopatra se bañaba en leche para darle sualidad e hidratación a la piel. Bueno, Laura, cuéntanos, ¿qué me toca ahora? Pues ahora tengo que tocar el tratamiento facial de colágeno, vamos a preparar la piel para darle más luz y lo que va a hacer es como una película protectora, ¿vale? para no perder tu hidratación. Aparte, este día tan especial también lleva a cuenta muchísimo más el maquillaje y mantiene la piel más hidratada. Mientras tiene la mascarilla preparamos las uñas de la novia para el día de la boda. De nada. ¿Qué tal? Genial. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, mira, ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.